Otros que están haciendo historia, pero vamos a cambiar completamente de deporte, vamos a hablar del béisbol. El día de ayer por la vía del knockout, no estamos hablando de boxeo, estamos hablando del deporte rey, el béisbol. Por ahí, imágenes de nuestro estimado Jairo Cajina, donde está la celebración de nuestro equipo nicaragüense, 15 carreras a 5 ante República Dominicana. Ya Nicaragua se ha enfrentado a los más fuertes, Puerto Rico, República Dominicana, con Puerto Rico que fue el juego inaugural. Fueron dos carreras a tres, imagínense, por un gran batazo de Cristian Sandoval. La tropa pinolera lograba esa victoria, mientras que el día de ayer hubieron feria de jonrones por parte de los nicaragüenses y así marcar ese 15 carreras a 5, juego ganado para Brian Torres, juego perdido para José Cabrera. ¿Qué significa con esta victoria rotunda de nuestra selección nacional, esta tercera victoria? Pues estamos hablando de qué significa que mantiene su paso perfecto a través de este Panamericano Sub-23 y también para volver a ratificar que nosotros no llevamos el boleto para lo que sería el Mundial en la República Popular China para el 2024, solo falta que México llegue a perder su próximo compromiso y aparte de eso, ir a luchar por la medalla de oro, porque Nicaragua se quiere quedar con esa medalla. Muchísimas felicidades a toda nuestra selección nacional, que realmente hay que decirlo, el trabajo impecable que han estado haciendo y además están en casa. Este es el primer juego en el Estadio Nacional Soberanía. Los otros dos juegos, los que se enfrentaban ante Puerto Rico y también ante Argentina, fueron en el nuevo Estadio Roberto Clemente. Si usted todavía no ha ido a conocer este bello estadio que fue inaugurado este viernes, le hago la invitación de que pueden ir a estos partidos. Recuerde que este próximo 30 de noviembre es la gran final de este torneo. Sigamos apoyando a nuestro equipo nicaragüense, también disfrutando de las otras selecciones nacionales que vinieron a este gran, pero gran premundial. Y bueno, el excelente trabajo que ha estado haciendo nuestra selección es totalmente lo que se merece a los muchachos, seguir cosechando muchos, pero muchos éxitos. Y nosotros vamos a estar al pendiente de todo el desarrollo de los partidos del día de hoy. Yo me voy a despedir ya con esta información deportiva, invitándole a estar pendiente de nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua, porque también nosotros estaremos punto a punto viendo todo lo que sucede desde el Estadio Independencia el día de hoy. No se lo vayan a perder porque hoy Nicaragua quiere ganar en casa en el Estadio Independencia. Nueve de la noche, muchachos, para que estén pendientes. Yo me voy a despedir ahora, sí. Vamos al otro lado del estudio con mucho más. El segmento de deportes es patrocinado por CIO Publicidad. CIO Publicidad.